Primero lo ubico, perdón, primero lo enmarco, es enmarcado. Esto que no lo hace la mamá, yo solo marco el centro, aquí tengo que enmarcarlo. Y aquí tengo las propuestas. En este caso yo haría esto. Y ahora sí lo ubico. Lo mismo, ¿no? Elasticidad, vamos a ponerle rígida para acabarlo de matar. Y vascularidad, aspecto, si da y vaso. Sospecha algo. Con esos dos factores cambió de posible a sospecha. Que lo iba a acabar de matar. Así, ¿no? Cierra lo, cierra y vamos a ver el reporte. ¿Sigues en el mismo paciente? Sí, porque yo no le cambié paciente. ¿Le puede casar mamá? La pobre está cogida por todos lados. Está jodida, pobrecita. No, porque lo tengo que dejar mover aquí. Ese este es para tiroides. Pero todos salen en el mismo. La descripción, la ubicación, todo, te lo borras porque ahí lo da y cuando tú remites al paciente. Pero yo me oriento, insisto en esto, viejo. El que tiene que pagar esto es el paciente. Lo difícil, es muy fácil convencer a una mamita embarazada, esta que estaba aquí, pagar porque ve su huevito en 3D. Ya eso es pan comido, eso ya está demostrado.